Para nosotros es sumamente importante mantener esta línea de cooperación con organismos multilaterales como NUMUJERES, también obviamente la sociedad civil, encontrarnos en este momento como los colíderes de la Mesa de Cooperación de Género Internacional, la MESIPAN, es una muy buena oportunidad para poder focalizar los recursos y de manera coordinada poder brindar, ya sean capacitaciones, foros, espacios, plataformas, a la comunidad panameña que también obviamente está llevando estos temas en sus comunidades y yo creo que desde la comunidad internacional estamos aquí para hacer un acompañamiento. Al final pues la historia de ningún país es perfecta y el Reino Unido pues en base a eso simplemente pues desea contribuir, desea colaborar y desea hacer más espacios inclusivos para las mujeres y sobre todo ahorita mismo en un momento tan importante y coyuntural en un momento preelectoral. Así que bueno, muchísimas gracias.